Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal, esta vez un nuevo unboxing, un poco un experimento. Si habéis visto ya mi vídeo anterior, el análisis de Zigurat, habéis visto que el audio ha mejorado considerablemente y eso es debido a los cascos que llevo ahora encima, que estoy grabando la voz para ver si puedo mejorar el audio de los vídeos. Y por suerte también he podido comprar un trípode para el móvil y así no tener que dejarlo ahí entre la torre de bolis y así poder grabar también unas recetas que hace tiempo que no subo. Pues he decidido hacer una especie de unboxing aparte del de compras que subiré después de este para mostrar las dos ediciones coleccionistas y limitada de las dos remasterizaciones HD de Playstation que han salido en septiembre del 2013, el primero, el 1.5 que es este de aquí y en septiembre, el 5 de septiembre, este viernes de hecho, la 2.5 que aquí tengo yo, la coleccionista que bueno, he de confesar que me he gastado bastante dinero, por no decir la primera vez que me gasto tanto dinero en una edición coleccionista, pero me arrepentí bastante de no haber cogido la edición limitada del 1.5 en su día y no me quería arriesgar a que me pasase lo mismo con la 2.5, de hecho, han volado, es una edición súper limitada y bueno, yo no me arrepiento para nada de haberla cogido. Así que nada, os voy a hacer este especial, digamos, de unboxing de las dos remasterizaciones de Kingdom Hearts y hablaros un poco de cada juego. Bueno, el primero de los dos, como bien sabéis, es el 1.5 que salió en septiembre del 2013 por el aniversario de la saga, por el décimo aniversario y los juegos que incluye son el Kingdom Hearts Final Mix la remasterización del Chains of Memories y el Kingdom Hearts 358 Two Days, o como se pronuncia. Cogí esta edición en Ebay nueva por, no sé exactamente cuánto me ha costado, creo que unos 30 euros y al de dos días o así volvieron a reponer stock en todas las tiendas de España y dije, a ver, nunca ha habido y justo me lo tengo que comprar y aparece stock en las tiendas. Y además, después de eso, anunciaron la 2.5 que también incluía el 1.5, el juego y fue como, no entiendo, es el karma o algo, pero bueno, digamos que voy a tener el 1.5 rep, pero yo quería limitada, así que bueno, no lo he hecho tan mal. Y nada, deciros que esta edición lo que tiene es el juego metido en una especie, bueno, una especie no, en un libro de arte, ¿vale? Está el libro de arte con las cositas y luego detrás está el juego original. Os voy a ir enseñando, aparte del código de Square Enix, como siempre viene un pequeño manual, como siempre finito, que como veis siempre digo que cada vez son peor, la verdad. Y luego viene el libro de arte con tapa dura, con todos los diseños de personajes y bueno, el juego ahí. Y lo que me gusta también son estas cositas, a ver si os la puedo enseñar, que es como si fuese un diseño original porque está en este papel de calco, ¿vale? Está muy bien. Incluye el Kingdom Hearts Final Mix, este digamos que es el que llega por primera vez a Europa, llega a Norteamérica, bueno, no sé si ha llegado a Norteamérica. Este juego salió exclusivamente para Japón y es el inicio de toda la saga, ¿vale? Digamos que es el spin-off del primero, que ya que estoy también, os he traído para enseñaros su correspondiente título en las consolas. Y digamos que este, el Kingdom Hearts, este, el Final Mix, es un spin-off, por decirlo de alguna manera, del 1, es decir, este. Lo que trae nuevo, si mal no recuerdo, es un nuevo final, un par de armas nuevas, enemigos nuevos, vamos, nada del otro mundo. Luego el siguiente es el Chains of Memories, que es una remasterización del Chains of Memories, es decir, había salido en Japón, hicieron esa remasterización. Y digamos que va justo detrás del 1, y va los, ¿cómo explicarlo? El 358 2 Days, la historia está entre los 50 y 60 días de ese juego. Es decir, está justo detrás del Kingdom Hearts 1, antes del Kingdom Hearts 2, y digamos que la historia está entre medias del 356 Days, o 358 Days, los primeros días. Y ya luego, el tercer juego del que habla, es del 358 Days, o 2 Days, o como se diga, me da igual, lo voy a llamar 358, ¿vale? Porque no sé cómo se pronuncia realmente. Y no es un, digamos que no es un título de la saga principal, es como un extra, es un juego que salió para la DS, y de hecho no somos Sora ni nada, somos Roxas, que tampoco quiero deciros quién es, porque si no os destriparía un poco la historia. Y bueno, lo que hacemos es, somos parte de una organización de sin corazones, y bueno, no quiero decir mucho más, pero digamos que no es un juego indispensable para jugar si queréis seguir la trama tal como está establecido. Y ahora vamos con lo tocho, ¿vale? Vamos con la edición coleccionista, que bueno... ¿Cómo decirlo? Me siento estafada, pero a la vez no. O sea, estoy orgullosa de haberme comprado mi edición coleccionista, pero también creo que he pagado mucho dinero por lo que incluye. Y ya no solo eso, me parece muy mal comparado con la 1.5, los extras que han venido en la 2.5 en la limitada, no en esta, en la limitada. Simplemente viene un pin. O sea, en el primero venía el libro de arte, como os he enseñado, pero es que en la limitada de la 2.5 venía un puto pin. Y es que no me parece una edición, no sé, para eso me compro el pin aparte, que me vale 3 euros y ya está, pero me parece que lo han hecho muy mal, ¿vale? Igual tenían que haber incluido el libro en la limitada, pero eso también haría menos jugosa la edición coleccionista. Que la verdad también ha sido tan limitada que creo que solo la vendieron en game y lo pusieron un día a las 11 y creo que el mismo día ya se habían volado, incluso la misma mañana, no estoy segura. Y bueno, creo que han sido unos 95 euros. Y lo que decía, me parece un precio un poco excesivo para lo que es la edición coleccionista. O sea, hay ediciones más completas y más viendo lo que han hecho con la edición. Seguramente que todos los que hemos comprado la coleccionista lo hemos hecho por el muñeco del sin corazón que veis aquí, ¿vale? Es tan adorable que yo cuando lo vi dije, tengo que comprármela. Bueno, y lo que os decía, también viene con el 1.5 y el 1.52, es decir, viene con los dos juegos de la remasterización. Y este es el que yo decía que ya lo tengo y bueno, que ha sido un poco absurdo, pero bueno, quería tener la limitada de la 1.5. Luego ambos vienen en una caja de metálica para los dos, ahí con el diseño de Kingdom Hearts. El pin que os he dicho de la edición limitada, que es exclusiva o para, digamos que solo es lo único que tiene la limitada como extra. Y luego el libro de arte de tapadura como la limitada que os he enseñado. Los juegos que vienen incluidos en esta edición son el, a ver que lo lea, siempre se me olvida, el Kingdom Hearts Final Mix 2, el Kingdom Hearts Birth By Sleep Final Mix y el Kingdom Hearts Recode. Vamos a verla poco a poco y luego os hablo un poquito de los juegos. Y lo primero, que se ve sin duda, es el muñequito del sin corazón. Que la verdad yo creía que iba a ser un poquito más grande, pero bueno, sigue siendo igualdad horrible. Y aquí lo tenéis, con sus manitas y bracitos que parecen bland y blue. Que la verdad ya no sé dónde lo voy a poner porque tengo la estantería a reventar de cosas. Mira, está aquí Gigi, que parece que le ha gustado el muñequito. Dí hola a tu amiguito, dí hola a tu amiguito. Luego, ¿qué más tenemos? El pin o llavero, que bueno, lo he llamado pin, pero no sé si es un llavero. No, es un pin. Y aquí está el pin, el que decía que tenía también incluida en la edición limitada, que sale Mickey y ahí Sora con la llave espada. Luego vamos a por el juego. Esta es la caja metálica, que incluyen el 1.5 y el 2.5. Vamos a abrirla. Y tienen el diseño de todos los personajes. Sora, Riku, Roxas, Axel, los miembros de la asociación, Donald... Está muy bonita la verdad. Y luego, si la abrimos, tenemos aquí el... Uy, si aquí viene otro manual. No me lo esperaba. Teniendo en cuenta los pobres que son con los manuales, no me lo esperaba. Y aquí tenemos el 1.5 y el 2.5. Los juegos que incluyen los seis juegos en realidad. Los del 1.5 y 2.5. Y bueno, también viene con el código de Square Enix para registrar. Que como siempre digo, me parece una mierda las recompensas que dan. Es decir, ninguna. Y luego un pobre manual en el que apenas te dan información. Y ya, por último, viene con el libro de arte. De nuevo, repiten portada, no contraportada. Y pues eso, libro de tapadura con todo el arte del juego. Y algunos personajes de Disney. Bueno, ya sabéis, lo típico. Y bueno, digamos que esto es lo que incluye esta edición. Y ahora voy a comentarnos un poco sobre los juegos, ¿vale? El primero que viene, si seguimos el orden de... Ay, está el gato molestando. Si seguimos el orden de la trama, digamos que es el Kingdom Hearts 2 Final Mix. Es, digamos, la remasterización del 2. Este de aquí, que como veis yo lo tengo para Play 2. Y también solo salió en Japón el Final Mix. Es, digamos, parte del otro. Que el otro hacía, digamos, la remasterización del 1. Pues este hace la remasterización del 2. Y también solo salió en Japón. Y sin más, es la misma historia. Pero simplemente viene con novedades, armas, enemigos, finales. Pues lo típico. Luego el otro que viene es el Bired by Sleep. No es parte de la saga principal. Digamos que no está situado en la saga principal. Pero lo que es, es una precuela. Es una historia de hace 10 años antes del Kingdom Hearts 1. Y trata sobre tres personas. Esterra, Aqua y Ventus. Que están buscando a su... Puto gato, joder. A su maestro perdido, Xenoheart. O no me acuerdo. Xeno... 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 No me acuerdo el nombre. Están buscando a su maestro. Y nada, te cuenta un poco cómo es toda la trama. Y también por qué Sora y Riku pueden ser poseedores de la llave espada. Y bueno, es bastante interesante saber los inicios de la saga. Y como veis, también lo tengo que era exclusivo para PSP. ¿Vale? Y ya el último que incluye es el Kingdom Hearts ReCode. Que es un juego... A ver, creo que lo tengo por aquí. Es un juego que salió en DS. Sí, aquí está. ¿Vale? Es la remasterización del Code. Es decir, es como la redundancia. No estoy haciendo una remasterización de una remasterización que se hizo del juego de DS. Bueno, de hecho, no sé si este salió en móvil primero o no me acuerdo. No me acuerdo muy bien de la trama. Creo que era justo después del Kingdom Hearts 2, cuando acaba toda la trama. Digamos que Mickey y Sora se vuelven a juntar en una especie de mundo digital en el que tienen que volver a salvar a gente. Y bueno, no me acuerdo muy bien de la trama, pero digamos que se sitúa justo después del Kingdom Hearts 2. Y nada, sé que es un unboxing un poco largo, pero como sabéis, siempre me gusta un poco hablar de los juegos que incluye. Y sobre todo para la gente que quiera empezar con la saga de Kingdom Hearts o se ve tan abrumada con todos los títulos que hay de la saga, pues es una buena manera de ver cómo sigue la saga, cómo empezar y cómo seguirla tal cual se debería. Y bueno, si os gusta también la saga, me gustaría que me dejaseis vuestras opiniones en los comentarios abajo y a ver qué os han parecido estas ediciones limitadas y coleccionistas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.